Bueno, estamos aquí en uno de los garajes más impresionantes que yo he visitado en mi vida Estamos visitando a Squadra Lupo Imports aquí en Miami Gracias a los muchachos, a Pablo y a todos los del equipo por la oportunidad de invitarnos y poder estar aquí Y vamos a estar mostrándoles a ustedes una colección tan y tan variada Cuando me refiero a variado es que vamos a ver carros japoneses completamente fábricas Vamos a ver carros de Group B Rally Racing como este Subaru que tengo al lado mío Vamos a ver carros de Indy Cars, vamos a ver carros de calle hechos para pistas Y vamos a ver carros de diferentes homologaciones como lo que son carreras de DTM y Rally Cars Yo honestamente no sé ni por dónde empezar, pero vamos a dar una vueltita Empezando con esta fila que tenemos aquí de carros de Rally Este Subaru con su Super Liberty icónico, que es el azul con el dorado con las líneas amarillas del 555 Este fue corrido por Peter Solberg en las carreras, más o menos para el 2004 Porque todo lo que estamos viendo aquí no son réplicas ni nada de eso, son los carros reales Estos dos en realidad los vimos en el Miami Concourse y esta me llamó mucho la atención Porque además de que tiene el Liberty icónico de Castrol en la Toyota Esta fue corrida por Carlos Sainz, el papá del driver de Ferrari de Formula 1 Era quien corría este carro en Rally, en lo que era Group B Racing Que era pues en tierra, pasando las millas por ahí Y yo digo que quienes cogían este tipo de cajeras eran los mejores drivers que existen Porque de verdad es que no hay de otra Esto que tenemos aquí abajo es una Lancia Delta Integrales Pero la que está aquí abajo en específico es una edición bien especial, verdad Que pertenecía a Mickey Basin Solamente tiene 320 millas y el color es como un cremita, perlado, bien bonito Pero lo tienen con su cover, pues obviamente para preservarla Porque eso es un tema que vamos a tocar ya mismito Luego terminamos esta fila para explicarles cuál es la filosofía y la idea de esta colección Esto aquí, ya lo vi comentando Jorge, no puede ser Eso es uno de verdad, y sí Esto es un Subaru 22B, completamente original SDI, vamos a ver, verdad, que tiene el guía en el lado derecho Incluso tiene hasta el emblemita de Subaru rosa Que eso es para conmemorar los samuráis y todas esas cosas, verdad, de esos tiempos Entendemos que solamente hicieron 400 de estos en el mundo completo Y se ha perdido un poco de lo que era el 22B Pues la gente le empezó a poner aros, body kits, spoilers Y dañaron la esencia del 22B Y aquí tenemos uno perfectamente preservado Porque este carro está nuevo Acá tenemos una Renault Turbo 2 Una de varias que vamos a estar viendo hoy, verdad Y lo especial de esta en específico es que último año es bastante adelantada Solamente hay 200 unidades de esta en el mundo Y al igual que el 22B y diferentes carros que vamos a estar viendo en esta colección Esto lo hicieron y lo vendieron para poder correr en las carreras de rally Esto era un carro de homologación, como decían en la homologación Y gracias a esas carreras es que esto existe Al igual que esto Esto es uno de los Mercedes más importantes y más especiales que existen Solamente hay 502 en el mundo Esto es un Evo 2, un 190E Básicamente estamos viendo que era el Mercedes que competía contra el E30 M3 Que es el primer M3 que salió Que no se preocupen, vamos a estar hablando un poquito más de los E30 en este video Pero lo especial de esto es que no solamente hay 502 en el mundo Es que hay dos aquí Tenemos este y hay uno en la otra área allá Que ya mismo lo vamos a ver Y justamente frente a este Shelby hay un Evolution 1 Pues que aquel no dieron pie con bola contra los BMW Y pues entonces Mercedes decide entonces hacer este como tal Aquí tenemos un Shelby GT500 Track Package Ya hemos visto uno en Puerto Rico que no tiene los asientos atrás Los aros en Carbon Fiber El spoiler en Carbon Fiber en este Color Grabber Line bien bonito Con su V8 Supercharger de 760 caballos Un carro bien especial porque obviamente aquí no va a haber un Shelby GT500 normal Tiene que ser un Track Package Y esto, wow, el último V12 Vantage que salió Es la primera vez que estoy viendo uno en persona Y es sencillamente impresionante los cortes de este carro Solamente hay 333 en el mundo Lo hicieron para conmemorar el V12 Twin Turbo que tiene este carro ahí abajo Y es el último de su especie, ¿verdad? Como quien dice, mirenlo aquí, negro mate como brilla Y justamente detrás tenemos otro carro sumamente especial Porque es el GT2 RS, no puede ser un 911 normal, es un GT2 Que es el 911 más extremo con 700 caballos de fábrica que trae este carro Este, más liviano, rear wheel drive, Twin Turbo con todas las cositas Así que estos 3 que vimos aquí son 3 carros que hicieron basados en los carros de carrera de cada uno Y ya entienden más o menos por dónde va la filosofía del garaje Y ahora voy a lo que estoy hablando de la filosofía del garaje Como nos dice Pablo, ¿verdad? El dueño de todo esto Que gracias a él estamos aquí Él me dice, oye, aquí nos restauramos Aquí preservamos O sea que vamos a ver que todos los carros están 100% original Si compra alguno que tiene un aro que no es de él Pues se lo cambia, le pone el original La pintura, tratan de no pintarlos Porque entonces eso, ¿verdad? Le va a quitar un poquito de lo que le dicen el petina Un poquito de lo que lo hace especial Así que sí, vas a ver los carros bien cuidaditos Pero si tienen uno que otro detalle Es como que pues mira, déjaselo O sea, eso no son carros del año Todos los carros, ¿verdad? Ninguno es completamente perfecto Yo creo que eso le da cierto carácter, ¿verdad? Y cierta importancia a cada carro Por ejemplo, este E30 M3 como estaba mencionando Lo pueden ver ahí Esto es un Johnny Chicoto Edition Solamente hay 480 de estos hechos ¿Y qué cambia? Pues ellos van a tener la tapa del motor del mismo color del carro Así que la tapa de motor de este carro es gris Y el interior también va a dar Dependiendo del driver que tuviera Este era Chicoto Pues el interior iba a tener otro tipo de cuero Otro tipo de stitching Cositas así Que, pasando por el lado de esto Esto es bien importante Vamos a hablar de él ahora Pero este que tengo aquí atrás Este es de Roberto Rapaglia Y solamente hay 25 en el mundo Y la tapa del motor de este es roja también Con el stitching y todo eso Y este es uno de 25 Y como pueden ver Es uno de los E30 M3 más nuevos y perfectos Que yo he visto en mi vida Justamente al lado vamos a ver uno de los 3300 Dodge Demons ¿Verdad? Un carro de 9 segundos de fábrica 6.2 litros V8 con Supercharger Eso es una loquera de carro Me monté en uno una vez Y de verdad que me quedé hasta sin aire Y aquí Y en el lado derecho Un Ford Solamente hay 500 en el mundo Esto es un Escort RS500 Yo en mi vida había visto uno Esto es uno de los carros más importantes de Ford Volvemos al tema de un carro de homologación Era un carro que corría en Rally Racing En DTM Rally Racing Todas estas cosas Por ejemplo aquí mismo tenemos la foto Del cogiendo en Rally El de calle Y abajo cogiendo en DTM Y tenemos uno de los homologations ¿Verdad? Aquí solamente hay 500 como ya mencioné Cuando pasamos para acá O sea honestamente hay un montón de carros Para enseñarles Yo estoy Yo no sé ni para dónde mirar Honestamente Vamos a ver otra Renault 5 Turbo 2 ¿Verdad? De esas no tenemos en Puerto Rico Miren qué bonita se ve esa Tenemos otro M3 Chicoto ¿Verdad? Este es más azul Es un azul más oscuro Parece que el E30 M3 gusta aquí ¿Verdad? Hay tres E30 M3 Y tres Mercedes 190 Evolution Eso es como que ¿A cuál prefieren? ¿BM o Mercedes? Los dos Y entonces esto es una Lancia Delta Integrales ¿Verdad? Lancia es una marca bien conocida por Rally Racing Y la Delta Integrales Yo creo que es uno de los carros más importantes de ellos Obviamente con el Stratos y otros carros Pero esta por lo menos para mí Y los de mi equipo Esta es como que la La Hatchback La verdadera Hatchback ¿Verdad? Este All Wheel Drive Motor Turbo Diseñada para Rally Todas esas cosas Incluso la tablilla Lancia 1 Me encanta Este Que va bien ¿Verdad? Podría estar hablando horas de cada uno Pero volvemos Hay mucho carro aquí Quiero cubrir Por lo menos la mayoría Como por ejemplo Este Ford RS200 Solamente hay 400 en el mundo Es Yo creo que mi Ford favorito Me acuerdo en Forza La primera vez que yo supe de este carro Lo estaba usando Y yo ¡Wow! Entonces ahí tenemos ¿Verdad? El motor turbo atrás Estándar Los asientos rojos Con el guía rojo ¿Verdad? Como mencioné Ya preservado No restaurado como tal Y Tengo que darle un Shadow ¿Verdad? Aquí a móvil Tenemos una de las Viejas estaciones Que ellos usaban ¿Verdad? Así que cuando estén por Puerto Rico Esa es la gasolina Que tienen que usar Si nos seguimos moviendo para acá Tenemos otro 190 Evolution 2 Otra Renault ¿Verdad? Estos entonces Ya están poniéndolas más al día Cambiándole sus piezas Poniendo todo original ¿Verdad? Este Esto es una Peugeot Turbo Este Como estamos viendo ahí ¿Verdad? Mid-Engine Esta bobo tiene motola Atrás Creanlo o no Y al frente Ya estamos viendo algo Más en casa Con lo que nosotros grabamos Todo el tiempo aquí en la página Que eso es un Lamborghini Aventador Última Es Roadster O sea que es convertible Solamente hay 250 en el mundo de eso Y es la última edición Del Aventador Con el V12 aspirado Antes que sea reemplazado Por el revuelto Siguiendo el tema De carros Homologados O que Se basan en carros de carrera Y entonces los empezaron A vender al público Yo creo que es imposible Hablar de ese tema Sin mencionar el Ford GT El Ford GT Este vino para el 2005 Este salió en el 2017 ¿Verdad? Y lo siguieron haciendo Todavía los están haciendo Esta es la segunda generación Y la última generación Que salió Obviamente es un carro Que Ford construyó Para competir contra Ferrari En los 60 Y todos sabemos la historia Le ganaron Ferrari no ha vuelto a ganar Demands Desde que este carro le ganó Y Ford Si lo ha vuelto a ganar Me acuerdo cuando sacaron este Ellos volvieron a tirar El carro en Le Mans Y ganaron Porque así son El así de bueno Es este carro Incluso Esto es un carro Ya básicamente Bien parecido A lo que es el carro de carrera Sin el spoiler Y sin el Sin el lift ¿Verdad? Pero Lo que hace importante Estos carros Este Está celebrando Los 100 años de Ford So Vamos a ver aquí En el foco Que tiene el 100 ¿Verdad? En ambos lados Esto si tenemos En Puerto Rico Tenemos uno idéntico A este Bien bonito Que lo he visto varias veces Pero de estos no tenemos Y Este No es un Ford GT Regular Esto es un Full Exposed Liquid Carbon O sea que es una opción Sumamente rara de ver Vamos a ver que Todo el body kit Completo por fuera Es Full Exposed Carbon Al igual que los aros Los frenos en cerámica Y los interiores ¿Verdad? Son Básicamente De un carro de carrera Y lo más brutal Es que solamente hay 20 En el mundo Aquí tenemos Uno de los carros Yo diría Más importante De toda la colección Esto es un Alfa Romeo 155 V6 Ti Como pueden ver El carro solamente Tiene una butaca Estándar ¿Verdad? Y todavía tiene su Liber y todo Incluso está firmado Por ahí al lado ¿Verdad? Por el que lo corrió Y lo interesante De este carro Es que en el 93 Él Lo entran a las cajeras De DTM Contra BMW Contra Mercedes Contra Audi Contra todas estas marcas alemanas Que eran los más duros en eso Y de 20 carreras Que cogió Este carro ganó 11 Después de eso Los alemanes dijeron No, hay que cambiar regulaciones Y todo eso Y bueno Este carro simplemente Cementó su leyenda Y al lado Aquí Tenemos un Lamborghini Gallardo Squadra Corsa ¿Verdad? Al igual que Todos los demás carros Que hay por aquí Esto es haciendo referencia A sus carreras ¿Verdad? Que era el carro de carreras Como tal de Lamborghini Y Lamborghini hizo 50 Para poder entrar entonces A las carreras Y poder participar Con calma Y pues Como las carreras Demandaban que lo hicieran Y aquí Hablando de carros De carreras de Lamborghini Tenemos un super trofeo Huracán Ah, y cabe mencionar Que todos estos carros Los usan No sé si lo menciono ahorita Pero estos carros Son usados en la pista Los llevan ¿Verdad? El super trofeo Te puedes acercar Y ver los cantacitos ¿Verdad? De las piedras Y todo eso Porque Es un carro Que legítimamente usan Y se lo disfrutan Este carro no está aquí En exhibición y ya Sino que de vez en cuando Lo montan en el trailer Vamos para la pista Y vamos a darle Que eso es de los más Que me gusta De los carros de aquí ¿Verdad? Y de esta colección Tan especial Entonces para acá atrás Vamos a ver un carro De Indy Dos carros de Indy En específico Un Red Bull ¿Verdad? Este No me acuerdo Como se llamaba el nombre Lo pondré en la pantalla Una Un bus Este truck Y lo que están viendo En pantalla Que es el carro De Jeff Gordon ¿Verdad? El NASCAR como tal Este Está ahí ¿Verdad? El carro de él Eso no es una réplica No es nada de eso Ese es el carro De Jeff Gordon Que Pues Quien sabe Sabe ¿Verdad? Con el logo de Firestone Atrás y todo Es Sencillamente impresionante Pero falta un carrito Que les quiero enseñar Para se jala aquí Así que Vamos allá Y aquí para terminar Lo que es la joya Para mí De toda la colección ¿Verdad? Pagani para mí Es Desde que vi uno en persona Por primera vez Me enamoré Y dije No Este es el mejor carro Que existe ¿Verdad? Este es mi monino Object Dream car Es un Pagani Y aquí tenemos Un Wyra BC El BC Es la versión Más extrema Del Wyra Que es este modelo ¿Verdad? Hay menos de 300 en el mundo BC hicieron 20 Y este es uno de ellos Y lo más increíble Es que este tiene El paquete Tempesta Que entonces Le cambian La suspensión Le cambian Los aros Le cambian El splitter Le cambian El alerón Le cambian La tubería Completa En titanio Y la transmisión ¿Verdad? Porque la transmisión Él usaba una Single clutch Y era un poquito lenta Así que Pagani Así que Pagani Pagani mismo dijo Ok, vamos a cambiarle La transmisión Y vamos a mejorarle Esos cambios Vamos a mejorarle Todo lo que Tiene el carro Cosa de que el carro Pueda responder Mucho mejor En la pista Y aquí lo tenemos ¿Verdad? El Pagani Wyra BC Tempesta Package El Wild Minion Se llama este carro Y de verdad Que mil gracias A los muchachos Aquí en Escuadra Lupo ¿Verdad? A Pablo A Mauro A todos los que Nos atendieron Muy agradecidos ¿Verdad? Pues el viaje Ya yo me puedo ir A casa feliz Este De verdad Este Y simplemente Ver todos estos Carros Estas leyendas ¿Verdad? Es simplemente Sumamente especial Así que yo quiero Comenten ahí abajo Cuál fue su favorito De todo esto Denle un follow A Escuadra Lupo En todas las redes En YouTube En Instagram Los videos son en español ¿Verdad? Aquí ¿Verdad? Apoyando a la comunidad latina Y nos vemos en el próximo Cuídense Todo el contenido Y videos de este mes Van a ser traídos Ustedes por Sol Petroleum Mobile Fuels Con su fórmula Synergy Extra Para 83 octanos Y Synergy Supreme Plus Para 93 octanos Es la única gasolina En la que yo confío Para todos los carros De casa Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado De sus carros Ya sea Jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Y gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo De carro Así que Si tienes un dealer O eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario 360 Es la gente Que te puede ayudar En eso Que te puede ayudar Que te puede ayudar Que te puede ayudar